En enero muñecos de nieve, en febrero los corazones, en febrero los corazones, en marzo los animales, en marzo los animales. En abril el paraguas, en abril el paraguas, en mayo todas las flores, en mayo todas las flores, en junio señor sol, en julio la bandera, en julio la bandera. En agosto tres mariposas, en agosto tres mariposas, en septiembre a la escuela, en octubre las hojas caen, en octubre las hojas caen. En noviembre las calabazas, en noviembre las calabazas, en diciembre los regalos, en diciembre los regalos. Los meses del año yo mecé, los meses del año yo canté. ¡Muy bien! ¡Muy bien!